Todo el Caribe en una sola voz Hablando sobre el trabajo del rito, el mito y el teatro Todo el Caribe en un solo corazón En ese corazón que siente los tambores están también los tambores de la palabra Festival del Caribe en Santiago de Cuba Fiesta del Fuego Fiesta de la Memoria y la Historia Seguimos abrazando toda la gran magia del Caribe Gracias al Festival del Caribe que se realiza en la Oriental Santiago de Cuba Por esa razón buscamos el contacto ya con nuestro periodista y escritor Santiago de Cuba Santiago de Cuba Bienvenidos Junior Un saludo Abel Estoy sudado en el medio de la calle Sandiaguera Y disfrutando esta nueva jornada del Festival del Caribe o la Fiesta del Fuego En su edición 41 que ya vivimos desde Santiago de Cuba Pero ustedes, acompáñennos para que conozcan otras historias Estoy ahora mismo en medio de la calle Aguilera en Santiago de Cuba Es 5 de Julio y siempre el 5 de Julio se pone el de la calle bien agitada porque comenzará dentro de un ratico el desfile Ahora tengo a Saily que es la directora de Voces del Milagro Una de las agrupaciones que mantiene vivas siempre las tradiciones de este festival Saily Buenas, buenas, ¿cómo anda mi querido público? Después de dos años que estábamos parados por la pandemia Volvemos de nuevo a darle nuestro arte, nuestro canto, nuestra luz, nuestra acción espiritual Voces del Milagro se estará presentando en este festival El día 7 en la Loma del Cimarron Pero Voces del Milagro evidentemente seguirá dándole fe, brindándole fe a la gente ¿Por qué en estos tiempos darle fe y seguir en el Festival del Caribe? Claro, siempre Voces del Milagro va a seguir dándole fuerza y deseándole mucha salud, mucha paz, mucha tranquilidad Y que nos entendamos y nos acojamos a la luz para que brille nuestro horizonte Muchísimas gracias a Saily Estamos en el medio de la calle Aguilera, en Santiago de Cuba Minutos antes de comenzar el desfile Y ya usted siente los tambores en el fondo Le estoy agradeciendo a Saily Amigos y amigas que están escuchando la radio Busque los discos de Voces del Milagro que estuvo ya nominada al premio Cuba Disco Y cogemos premio Cuba Disco en el 2011 Así mismo es, Voces del Milagro, un grupo portador premio Cuba Disco en el año 2011 Nosotros por supuesto seguimos la señal del Festival del Caribe por aquí por la radio cubana Mi nombre es Juan José Carbonell, vengo de Cartagena, Colombia, el Caribe colombiano Y vengo a presentar mi libro Champeta, Resistencia Cultural del Caribe En el que se habla de la unión de las músicas cubana, africana, del Caribe en general y colombiano Es un texto en el que se trata de explicar lo que es la música champeta Que es una música que nace a partir de las influencias de la música africana y la música del Caribe en Colombia Pero con un doble nacimiento en Cuba Ya que la música que se hace en África, la rumba congolesa, viene del son cubano Entonces esta música se popularizó en Colombia Y por otro lado, la música palenquera colombiana también nació en Cuba Porque el son palenquero fue traído por los ingenieros cubanos Que enseñaron a los palenqueros a tocar el son cubano Le trajeron la marímbula, que es el instrumento que ellos utilizan para reemplazar el bajo Y con la misma clave cubana hacen el son palenquero Entonces estas dos músicas, el suku de Congo, la rumba congolesa y el son palenquero Se unen y dan como resultado la champeta Y caminando por el Festival del Caribe por la ciudad de Santiago de Cuba Acabo de llegar a la agencia son de Cuba de la Egren en Santiago Estoy conversando con... Osmani González, ante todo darte la bienvenida, Juniel Por hacernos la visita acá en la agencia son de Cuba Perteneciente a la Egren, acá en el territorio santiaguero ¿Cómo se integran ustedes al Festival del Caribe? Que está dedicado a una agrupación que forma parte de la agencia son de Cuba Al secteto turquino por los 40 años ¿Cómo se integran ustedes como Egren, como agencia? Sí, cómo no La agencia son de Cuba tiene una incidencia directa en el Festival del Caribe A través de las unidades artísticas que se presentan en los diferentes espacios Que conforman la programación cultural del Festival del Caribe Darles a conocer que el secteto turquino, que este año está cumpliendo 40 años Se presentó en la inauguración del Festival el domingo 3 en el Teatro Heredia Y el próximo sábado 9 tendrá un concierto especial en el Salón de los Grandes de la Casa de la Trova Nosotros seguimos recortando, recorriendo estas calles de Santiago Para que usted conozca detalles del Festival del Caribe en la edición número 41 Esa tarde se entregó el Premio Internacional Casa del Caribe A los médicos y científicos que combatieron la COVID Luego los grupos portadores que llegaron desde Ciego de Ávila También desde los municipios santiagueros Agitaron banderolas, banderas cubanas, collares, vestuarios Yo estuve metido entre la multitud en el Parque Céspedes Pero otros estuvieron en la tribuna principal Y otros subieron hasta los balcones Allí gozamos paso a paso los toques y bailes tradicionales del Caribe Pero antes de despedirme en esta jornada Los invito a escuchar un fragmento de la conga Paso Franco Que formó parte de lo que fue, en ese momento, nuestro paisaje sonoro El Festival del Caribe de Santiago de Cuba Es un regalo a los sentidos Un regalo a la memoria Y a esa gran magia de nuestro Caribe Esta es una realización de Junier Riquenes y Abel Rosales Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video